Estimadas y estimados participantes, bienvenidos al módulo 1 del curso de costos y presupuestos. En este primer módulo vamos a revisar diferentes conceptos y ejercicios también a través de las lecturas relacionados a la temática de costos. Por ejemplo, los costos fijos, los costos variables, de tal manera que vamos a ir armando un pilar muy importante para las siguientes sesiones en las cuales vamos a estudiar los presupuestos. Bienvenidos y muchos éxitos.